En RTDC, Conversemos en Paz. Desafortunadamente entró el conflicto con la FARC y fue, créanme que fue muy duro, fue muy duro ese conflicto porque nos estábamos matando entre compañeros. Y un momento, un momento dado, nos encontrábamos y era enfrentamiento. Y los muchachos me comenzaron a decir un día, viejito, nosotros no vamos a combatir más porque allá está mi hermano, allá está mi primo, allá está mi tío, allá está mi amigo. Y yo dije, no, razón valera, yo también estoy de acuerdo con ustedes. Después que yo, uno se preguntaba, ¿por qué me estoy matando con el compañero? Y entonces tomé la decisión, tomé la decisión de pronto arbitraria ante los otros mandos de entrar en un proceso con el otro mando de la FARC y decidimos no tocarnos, no molestarnos e informarnos cuando íbamos a pasar por una ruta. Pero eso fue una objetada tanto para las comandancias, fue una objetada tanto para la FARC como para el ejército de liberación nacional.